Oye Vámonos 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 Sonido Dónde O ¡Ole si chico para... acá I cried one night by night As I took my last breath Vale. I cried one night I cried one night I cried one night I cried one night ¿Qué tal si repetimos? Vale. ¿Para odida aquí? A ver, tampoco se puede quejar, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bajar! ¡Suscríbete! ¡Debajo! 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 ¿Sería? ¿Sería? Ah... ¿Qué? 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 ¡No! 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 Ahora quiero dar vuelta mi fusil, por favor. Gracias. En las semanas previas al 10 de mayo de 1971, Claxon Nixon, el mejor especialista del universo conocido. ¡Pedazo de artista! ¡Esto es increíble! ¡No! ¡Esto podría acabar fácilmente en colisión! ¡Le ha pillado el tranquillo! ¡Un salto ciego desde el primer tramo del circuito! ¡Lo ha conseguido! ¡Menudo salto de fe! ¡Es imposible que pueda ver el final!